Microempresarios destacan la entrega de créditos anunciada por el gobierno, sin embargo piden que el 60% de estos beneficie a su sector. Luego de que el gobierno aprobara créditos con bajos intereses para el sector productivo, el representante de los microempresarios destacó la resolución y espera que se modifiquen algunos puntos para que todos puedan cumplir con los requisitos. Primero es como un capital de inyección y nos va a permitir producir ya los productos y luego vamos a necesitar en la brevedad posible mercado. El temor es que no hay una medida que diga la empresa grande lo van a sacar en mayor proporción, esa es la que estamos reclamando. Entonces un 60% debía ser para la micro pequeña empresa y un 40% para la empresa grande, por motivo de que en la misma magnitud son las cantidades y el factor económico, mejor dicho, el empleo que se genera. Considera que el beneficio será a mediano plazo, porque aún no podrán contratar personal. Cuando ya empieza el mercado, inmediatamente se va a generar el empleo. Yo tenía por ejemplo 15 operarios y ahorita estoy con solamente familia. Para eso hemos planteado militar móvil al gobierno nacional y ojalá que se dé. El sector espera que los 900 millones de bolivianos alcance para reactivar la economía de las más de 2.000 pequeñas empresas.